Una bobina de cobre y un anillo de aluminio son materiales que no son repelidos ni atraídos de forma natural por un imán, como se ocurre con este tornillo de hierro. Pero, ¿sabías que se ejercen fuerzas de atracción y repulsión entre ellos si el imán está en movimiento? Mi nombre es Carlos y en este video lo descubriremos. Utilizaremos los siguientes materiales para observar el fenómeno. Un soporte para péndulos como este juguete de madera que posee la forma de un mago, una bobina de alambre de cobra aislado de 10 vueltas, dos anillos de aluminio y un imán. Cuando colgamos la bobina en el soporte y le acercamos el imán, observamos que no se siente ni atraída ni repelida por él. Sin embargo, cuando comenzamos a moverlo de un lado al otro, la bobina también comienza a hacerlo de la misma manera. Si acercamos y alejamos el imán de la bobina, observamos que se repelen mientras se acerca y se atraen mientras se aleja. Observamos el mismo fenómeno anterior cuando repetimos el procedimiento con los anillos de aluminio. En consecuencia, naturalmente un imán y una bobina de cobre o un anillo de aluminio no se atraen o repele. Sin embargo, cuando el imán está en movimiento, con respecto a ellos sí se ejercen fuerzas de atracción y repulsión. Se repelen mientras se acercan, se atraen a medida que se alejan. No te pierdas nuestros próximos videos para descubrir qué es lo que ocurre entre los materiales para que se produzcan estas fuerzas.